Cuidado, muy atentos a este vídeo, porque si sois hombres y vuestra pareja os hace la maleta o os compra la ropa, podríais estar participando, sin saberlo, en este malvado sistema machista, hetero, facharcal y opresor hacia las mujeres. Vamos a ver lo que nos cuenta esta chica. El otro día recibiste mensaje. Madre 58 años. Madre le compra la ropa y le hace la maleta. Mi cuñado 33 años. Mi hermana le compra la ropa, pero él se hace la maleta. Vamos mejorando. Claro, yo me quedé flipando. Bueno, hice una encuesta preguntando si vuestras madres también hacían esto. Votaron más de 20.000 personas y el 61% dijo que sí. Pero es que me escribieron muchísimas tías jóvenes diciendo que ellas también lo hacen o que sus amigas lo hacen también. Comprarles la ropa, hacer las maletas, encargarse de la ropa de sus hijas o hijos. Hasta hay mujeres que les seleccionan todos los días la ropa a sus maridos, porque si no, se visten mal o se ponen cualquier cosa. Vamos por partes. Uno, no seáis las madres de... Es que de verdad, la profundidad de análisis de esta gente no es que sea bajita, es que es nula, inexistente. Es decir, están reduciendo algo tan complejo como las interacciones dentro de una pareja a simplemente un pequeño ámbito como es el elegir la ropa o el hacer la maleta. Es decir, que si esta chica ve a una pareja donde la mujer hace la maleta y le prepara la ropa al marido o le elige la ropa al marido cuando van de compras, para ella esto es claramente una pareja donde está habiendo una situación de machismo. A pesar de que en todo el resto de áreas de esa relación el hombre, el marido o el novio lo hiciese todo. Imaginad que es el único que trabaja, luego también cocina, limpia la casa, se encarga de los niños, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada de eso importaría porque para estas feministas si se están eligiendo la ropa significa que es un comportamiento muy machista y opresor. Y por otro lado, tú misma te has dado la solución a este problema que otra vez más es imaginario que se está inventando el feminismo. No, no es que el hombre le exija a la mujer o la obligue a elegir su ropa. Lo que ocurre en el 99,99% de los casos en los que se da esta dinámica de pareja es que es la mujer la que no quiere ver vestido al hombre de determinada forma. Si por la mayoría de hombres fuese, pues iría, se compraría lo mismo todos los meses, todos los años y sin echarle demasiadas cuentas a la moda. Y en cambio, las mujeres se preocupan más por este tipo de cosas, no quieren ver vestir así a su marido, a su novio o a su pareja. Y por lo tanto, hacen ellas este trabajo y le obligan o le sugieren que se vista de la forma que a ellas les gusta. Ojito, y aquí tampoco vamos a ir de víctimas porque si eres un hombre en esta situación, seguramente aceptes esto no por miedo, no por opresión feminista, sino porque te es más cómodo que tu pareja te elija la ropa. De vuestras parejas. El otro día, Enar Álvarez, hice un vídeo hablando de esto que es brillante. Es que tiene toda la razón del mundo. Hay dinámicas que arrastramos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y que que se haya hecho siempre no significa que esté bien. Tu pareja ha de ser un igual. No materneis a vuestros novios. Dos, temas ropa. Este mantra de que a las mujeres nos encanta la ropa, nos encanta la moda, nos encanta ir de compras. A ellos ya les va bien. Una carga menos de trabajo. Pero vamos a ver, está diciendo o está insinuando que eso de que a las mujeres les guste más la moda es algo, bueno, es un bulo, un bulo machista que se ha inventado el hetero facharcado para aprovecharnos de ellas en esta situación. A ver, no sé, de verdad, no sé ni cómo explicarle que es lo más obvio que puede haber en el mundo. Tú vas a cualquier tienda y la inmensa mayoría de ropa que hay es para mujeres. La mayoría de cadenas de ropa se enfocan principalmente en mujeres porque saben que son las que más dinero gastan en este tipo de cosas. Los canales de moda son principalmente de mujeres para mujeres porque sí, hay alguno enfocado para hombres, pero son minoría. No hay tanto mercado como en moda enfocada para mujeres. Pero es que bueno, si tenemos que ponernos ya a debatir estas cosas, pues este va como debatir que el agua moja. Un obvio viste mal o quiere ir en chándal todo el día. Si no te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer, pero tratarle como si fuera un bebé, pues no parece una opción muy buena. Es decir, que el feminismo vino para darle voz a las mujeres, para que fuesen más libres y para que ningún hombre volviese a decirle jamás a ninguna mujer lo que ésta tenía o debía hacer. Y en cambio ahora han llegado todas estas feministas de Salón a decirle a miles de mujeres lo que deben hacer con su vida y con sus relaciones. Si una mujer quiere, por ejemplo, que su marido o su novio vista mejor y a ella incluso le divierte porque es algo que le gusta ir con él de compras y elegirle la ropa que se va a poner, según esta persona no debería hacerlo. Lo que ha insinuado con esa frase es que en su lugar debería dejarle y buscarse otra pareja a pesar de que puede que sea el mejor novio o el mejor marido del mundo. El ridículo es cualquier cosa. Si lo analizas bien, es una trampa. Esas mujeres que hacen todo esto sienten que tienen una parcela de poder. ¿Pero poder en qué? En decidir cómo viste tu novio. Porque esto no es guay, es una carga más añadida en toda nuestra vista. Tener poder... ¿Pero qué poder? El problema está aquí otra vez. Este tipo de mujeres, este tipo de personas, ven las relaciones entre un hombre y una mujer como una guerra, como un combate entre dos personas. Pero una relación es totalmente lo contrario. Es una cooperación. Se juntan para unirse entre los dos, formar una familia o tener una vida juntos, apoyarse, impulsarse, etc. Pero no es una competición. Tú en tu relación no tienes... No, pues yo tengo esta parcela de poder porque yo quiero tener más poder que mi marido. O yo quiero tener más poder que mi mujer. Pero, ¿qué clase de visión tiene esta gente de las relaciones? ¿Qué clase de relaciones tiene esta gente en su vida privada? Poder es cobrar más y que no haya brecha salarial. No es cogerle los calzoncillos a tu novio. Conclusión. Busquemos adultos funcionales para vincularnos. Esto, que puede parecer algo sin importancia, es una prueba más de la poca corresponsabilidad. Esto no solo es para nosotras. Tu novia no es tu personal chopper. El otro día... Mi novia será lo que mi novia quiera ser y lo que yo quiera que sea. Lo que decidamos entre los dos y no lo que una feminista de salón nos diga por internet. Por favor, dejad de mejeros en la vida de los demás. Y vuelvo a lo que decía al inicio. Esta gente se piensa que una relación se resume simplemente en elegirle o no la ropa a tu pareja. Por ejemplo, en el tema de viajes, de viajes largos. Cuando vamos en coche, a mí me encanta conducir cuando vamos en viajes largos. Por lo tanto, ¿qué es lo que acaba pasando? Que en el 99% de todos los trayectos acabo conduciendo yo. Y mi novia, pues bueno, hace poco estaba cansado en la última parte del trayecto. Ella había venido durmiendo gran parte del camino y los últimos kilómetros los hizo ella. Pero en general los hago yo el 100%. Todos los viajes. ¿Cuál es el problema? ¿Será que quiero pegarme esa paliza de horas y horas de conducir porque quiero tener más poder en la relación? ¿Será que, bueno, mi novia se está aprovechando de mí, de que nos gusta conducir más a los hombres? Es un desvarío tras otro que no tiene ningún sentido. Pero eso sí, hay que reconocerles algo. Y es que en esto de inventarse enemigos o monstruos imaginarios son unas auténticas, crack. Por ejemplo, mirad este comentario. Esto en inglés tiene un nombre, como utilizar la incompetencia como arma. No sé si hay una traducción literal a la español, pero básicamente es una inutilidad estratégica. Como todo lo demás que convenientemente no saben hacer. Inutilidad estratégica o incompetencia como arma. Como siempre, cuanto más inútil es el problema que se han inventado, más nombres estúpidos tienen que ponerle. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.